qué tal como estáis amigos del canal bienvenidos un día más donde pues si a tu canal a mi canal a nuestro canal el canal global del mundo del corazón el canal de las exclusivas el canal de las noticias el canal el canal pero mira si es marta riesgo pero antes de nada antes de nada os quiero dar las gracias a todos y a ti 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 a todos los que estáis ahí porque por suscribiros al canal de verdad muchísimas gracias cada vez somos más cada vez esta familia aumenta cada vez esta comunidad es mejor y de verdad muchísimas gracias y para los que todavía todavía no estéis suscritos al canal lo tenéis muy fácil facilísimo en la pestañita de suscribirte te suscribes le das al like si te parece correcto mi trabajo yo creo que si no por lo menos hombre trabajar trabajamos hoy a lo mejor en algunas cosas no estará de acuerdo conmigo pero bueno así en la vida también en la vida tampoco va a estar de acuerdo con una persona al cien por cien de las veces pero le das al like y muy importante señores a la campanita para que pues para que la plataforma yo es que no paro de recordarlo para que la plataforma youtube cada vez que yo subo un vídeo cada vez que empiece un directo que realice un directo te va a avisar la plataforma de youtube te va a mandar un mensajito diego rabal está en directo diego rabal acaba de subir un vídeo diego dale a la campanita y suscríbete y dale al like porque pues porque somos una de las mejores familias virtuales que hay en este mundo si en el mundo de youtube y yo ya lo que me queda es agradeceros ya de antemano los que de aquí a diez minutos veinte minutos una hora os vais a suscribir de verdad muchísimas gracias a todos y ahora vamos ahora vamos ahora sí ahora sí con marta con marta y esto hay que hacer con redobles tanto tan 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 tantichen tan tan tanto hay comparada con marta tenemos exclusiva de marta exclusiva tenemos exclusiva por favor tenemos hoy exclusivo tenemos exclusiva de Marta Riesco. Hoy, otra vez en el canal de las exclusivas, otra vez en el canal de las noticias. Otra vez, vamos que nos vamos. Sí, esta noche, esta noche, a las 22 horas, 10 de la noche, a las 21 horas en Canarias, que son las 9 de la noche. En riguroso directo, y además, un directo que hoy va a ser muy bonito, porque vamos a intercalar, exclusiva, con nuestro Rafael Salido, que va a estar con nosotros también. Rafael Salido hoy va, nos va a acompañar, esta noche, hace ya bastante tiempo que no viene, vamos, simple y llanamente, a hacerle un traje a alguien. Vamos, bueno, a alguien, o a muchos, o a muchos, no tiene que ser una persona. Esta noche, esa lengua, viperina, pero con educación, de Rafael Salido, oye, pues, le va a sacar punta a todos estos temas que últimamente estamos tocando, que últimamente estamos dando en exclusivas, sí, aquí en este canal. Y Rafael Salido esta noche comentará todas estas noticias, y ojo, 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 exclusivón de Marta. ¿Se va a liar? ¿O no se va a liar? ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué piensas? ¿Que se va a liar o no? Aquí, cada vez que se toca, en este canal, una exclusiva de Marta, una exclusiva de Olga, una exclusiva de... al final se lía todo. No lo sé, yo no sé si se va a liar o no, yo espero que no se líe, de verdad, yo lo que hago es mi trabajo, pero esta noche, esta noche, tenemos otra exclusiva, es que tenemos otra exclusiva de Marta, y quedará mucho que hablar, ¿eh? O lo aviso. Y el que avisa no es traidor, de verdad, yo, en estos últimos días, estos últimos meses, esta última semana, que estamos dando tantas informaciones, además, informaciones de peso. Informaciones de peso, informaciones muy finas, informaciones muy bien hiladas, sí, muchas exclusivas, muchas informaciones, y por eso tenemos el apoyo que tenemos. No es por mi cara bonita, que no la tengo. Por eso, yo esta noche no me perdería, yo esta noche no me perdería el programa, yo esta noche no me lo perdería. Esta noche vamos... esta noche vamos... es que no me atrevo ni a daros una pista. No me atrevo ni a daros una pista. Pero bueno, como hay muchos por ahí que se dedican a sacarle ahí y tal, pues bueno, venga, ya tenéis. Esta noche tenemos otra vez... oye, pues mira, salseo para muchos. Es decir que esta noche sí le recomiendo a todo el mundo que prepare para grabar, que prepare, sí, el botoncito de rec, grabar. Porque esta noche lo vais a tener que grabar. Porque vais a hablar de este tema. Sí, vais a hablar mañana, pasado, el otro, los medios de comunicación van a hablar hoy, mañana, el otro. Todo el mundo va a hablar de la información que esta noche vamos a dar en rigurosa exclusiva aquí. Y es una... es una información de peso, de calado. Pero... pero tengo muchas ganas, tengo muchas ganas. Yo espero no liarla. Espero... oye, que no... que no le sienta a la gente, que no le... sí, que no le sienta mal a la gente. Yo lo hago con todo el cariño del mundo. De verdad. Señoras, señores, con todo mi corazón, esta noche vamos a dar otra exclusiva de Marta, de Martita Riesco. Sí, que está en Málaga, ¿eh? Por cierto, que está en Málaga. Está ahí con su novio, con David. Oye, muy feliz, muy contenta, muy... muy bien. La verdad que está bastante... bastante bien por lo que yo he visto en las imágenes, ¿eh? Paseando por la playa. La verdad que está haciendo un muy buen tiempo. Es normal. Y recordaros, recordaros. Una cosa importante. Quiero saber, aquí abajo, en la caja de comentarios, qué es lo que pensáis. ¿Qué pensáis de Marta? ¿Qué creéis que esta noche va a pasar? ¿De qué va la exclusiva? ¿Se va a liar? ¿No se va a liar? ¿Va a estar Rafael salido con nosotros? ¿Os gusta Rafael? ¿No os gusta Rafael? ¿Os gusta que opine Rafael? No solamente de Marta, sino de Marta, de David, del otro, del otro, del otro, del otro, de todos. Pues esta noche lo vamos a tener todo. Mejor imposible, ¿eh? Así, compactadito y bien, con buenos olores, con buenos olores y buenas vibraciones. Y os espero de aquí a nada, a un ratito. Un beso muy grande. ¡Arriba esa tribu! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias!